en recuperatebien.com. Partiendo de cuadripedia, le pedimos al paciente una posición neutra, sube un poquito, ahí, muy bien, postura lumbar un poquito más caído, perfecto, y a partir de entonces vamos a decirle que haga una retracción escapular, eso es, y que descienda las escápulas hasta juntar un poquito más, muy bien, vuelve a subir, muy bien, tú solo, una, muy bien, dos, siempre con una buena preactivación abdominal, otra más, perfecto, vale, recuperatebien.com.